Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de YouTube. Saludos a todos. Soy Cava y espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Hay que recordar que siempre las monedas valen de acuerdo al estado de conservación que se encuentra la moneda. Ya sea que la EFING esté en buena condición, que las leyendas se vean bien, que no tenga rayaduras ni golpeaduras y que tenga su brillo. Al menos que la moneda también tenga un error de laminado. Pero esas monedas en el Internet se están vendiendo desde cientos de dólares hasta mil dólares más o menos con ese tipo de error. Ese tipo de error en la numismática es conocido como error de dado roto porque esas rayitas o esos exceptos así que se ven como líneas en la moneda, eso ocurre cuando el dado tiene algún tipo de defecto o grietas y marca eso en la moneda. Entonces también vamos a analizar y a ver que estas monedas en realidad hay unos precios en buenas condiciones sin certificar que van desde un dólar hasta diez dólares sin errores en buenas condiciones.